Si la gente va, por supuesto, recta, castiga la pelota contra su mano, Castillo lo domina. Sánchez para home, conecta rodado por las paradas cortas, Grandes Ligas, Galvis, ya lo puede sacar. Pelier, lanzamiento recta, toca la bola, parece largo, es largo, tiró mal Rodríguez. Juárez va para tercera y llegó a salvo. Y prácticamente él fue el lunes beisbolero. Slider va quebrado, una granada, jardín derecho, la bola pica. De esta manera la tanda y viene Sebastián Valle, su último turno de Valle. Allá va la línea de Bustelier, imparable hacia el jardín central. De estación en estación se mueve Rutherford, no había espacio para más, hombres en primera y en segunda.